El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC trasladó varios internos de la cárcel de Arauca a otros centros carcelarios del país. Aproximadamente unos 10 internos fueron trasladados a los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. Con un fuerte operativo de seguridad en el Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Arauca por parte de la Policía Nacional, el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC trasladó varios reclusos a otras cárceles del país. Desde muy temprano, los hombres de la Policía Nacional acordonaron la calle 17 entre carrera 25 y 26 del barrio La Esperanza, de la capital araucana donde se encuentra la cárcel, para proceder traslados de los internos. Según una fuente del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca-INPEC, se logró el traslado aproximadamente de unos 10 reclusos a otras cárceles del país con el fin de habilitar algunas celdas de este centro. Los internos fueron trasladados en las paneles del INPEC Policía Nacional hasta el aeropuerto Santiago Pérez Quirós para ser llevados a centros de reclusión en los departamentos de Boyacá, Norte, Santander y Santander. Recordemos que los administradores del Centro Penitenciario y Carcelario de la capital araucana dio a conocer en una sesión del Consejo Municipal de Arauca, a comienzo del mes de febrero del presente año, que en la cárcel se viene presentando hacinamiento. Con el traslado de varios internos del Centro Carcelario del municipio de Arauca, también buscan trasladar algunos reclusos de las estaciones de policía de los diferentes municipios del departamento de Arauca que presentan hacinamiento también. Así como se dice, mientras el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca descongestiona la cárcel del circuito de Arauca, se sigue en la misma debido a que de las estaciones de policía de los siete municipios del departamento de Arauca son trasladados los internos a la capital a la araucana.